Y mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marean con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta consentida, dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Y un saludo para los paisanos allá en Chicago Yo me fui para Chicago pa' ver si ella te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A mi tierra mexicana por si allá mi alma te espera Ya te dejo, ya me voy para mi tierra Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa mañana la voy a ver Lo que sí les aseguro que no tardará en saber De saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Y allá me espera chaparrita Lo que sí les aseguro que me la voy a llevar A pasear A pasear la tejupil con Luego se las vuelvo a traer Que bonita chaparrita, china de los ojos negros Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa mañana la vuelvo a ver Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba Tristemente cantaba un jilguero Y decía Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor Y traicionero Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Mira que sufro Por bonita y cariñosa Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Por bonita y cariñosa Son sus penas Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Por lo pasado yo te principles Con Dios y pecados Con Dios Encontrarse 붙iendo Bien Encontrarse Ten Encontrarse Quiero Dime morenita mía, dime si no me has de amar Como los marineritos que navegan en el mar Dime morenita mía, dime si no me has de amar Como los marineritos que navegan en el mar ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarricar Lloraré, lloraré cuando estés en alta mar Si ranananananana, si ranananananana Esto es para ti, a ver Pa' que la coste, todo mundo lo manche Quilad, quilad, quilad Traigo una guerra contigo Traigo una guerra de abrazos Y un tiroteo de besos Para estrecharte en mis brazos Traigo una guerra contigo Traigo una guerra de abrazos Y un tiroteo de besos Para estrecharte en mis brazos ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarricar Lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Si ranananananana Si ranananananana El puerto de Santa Rita Es un puerto muy lucido Es un puerto muy lucido El que no sabe de amores Ahí se quedará dormido El puerto de Santa Rita Es un puerto muy lucido El que no sabe de amores Ahí se quedará dormido ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Si tú te vas a embarricar Lloraré, lloraré Cuando estés en alta mar Si ranananananana Si ranananananana ¡Suscríbete al canal! Pensando en el dinero Que tenía que ganar Salté los alambrados Me pensaba a casar Estaba enamorado ¡Qué tristeza mi Dios! Pues la que más quería Con otro se marchó No fue lo que esperaba Más nada puedo hacer El color de la plata Te supo convencer Que iluso fui contigo Es la pura verdad Compraron tu belleza También tu vanidad Vives Hoy muy distante Tal vez tu amante Sueñe yo ser Linda Como una rosa Vale es cualquier cosa Mala mujer Mala mujer Gané en el otro lado Perdí aquí un gran amor Eso es lo que pensaba Eso es lo que pensaba Pero fue lo mejor Mala mujer Las mañas que tú tienes Las sabes ocultar En esa cara de ángel Se encuentra tu maldad Vives Hoy muy distante Tal vez tu amante Sueñe yo ser Triste Se escucha mi canto La adoraba tanto Más no ha de volver La adoraba tanto Más no ha de volver Los timbres bien pegados Tu nombre muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzo Voló, voló mi carrita Con unas ansias locas Que llegaran tus manos Para que al fin mi vida Supiera dónde estoy La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aún no he recibido Ahí su contestación Se perdería mi carita O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide mi amor O a lo mejor sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y allá en un basurero Mi carta se perdió No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida De mi carta perdida Hay la contestación Se perdería mi carrita O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide mi amor O a lo mejor sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y allá en un basurero Y allá en un basurero Mi carta se perdió No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida Hay la contestación Roberto Judiño Le dice a Teodora Respeta el cariño Que traigo pistola La traigo con ocho tiros Y van con dedicatoria Tú ya estás pedida Y me arderá cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra Y a mí no me cuadra nada Mis padres me han dado Mis padres me han dado Estar en pedida Estar en pedida Mas no me he casado Yo no he de pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta No seas tan coqueta La Teodora Le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se los sepultó en el alma Cuando la prendieron Cuando la prendieron Es tan bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Mas no se ha casado Dándole gusto a la vida Con su vestido entallado de ti No es tan coqueta Tiene uno La Teodora La Teodora Teodora La Teodora De mi mandato Perdida Los rosales que estaban en el patio, de la casita que compré con tanto amor Esa casita que pagué con sacrificio, de esos rosales no queda ni una flor Solamente quedaron las espinas, causa pena la casita da dolor Los ladrones rompieron las ventanas, y un loco ha roto nuestro amor Los ladrones acabaron las ventanas, que pena yo acabé con nuestro amor Que pena, que pena, que pena la casita da dolor Que pena, que pena, que pena yo acabé con nuestro amor Ay, ay, ay chiquita, cuánto te quiero Los bajos antes erguidos en la puerta, ya se doblaron resignados a morir Por la ventana hoy caída y siempre abierta, cuenta un vecino que el sueño vio partir Solamente quedaron los recuerdos, y algunos nardos que no se han de secar Porque voy a regarlos con mi llanto, hasta morirme, hasta verme regresar Porque voy a regarlos con mi llanto, que pena, yo acabé con nuestro hogar Que pena, que pena, que pena, como no voy a llorar Que pena, que pena, que pena, que pena yo acabé con nuestro hogar Que pena, 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 que pena Tú que fuiste la más ofendida, mil perdones te vengo a ofrecer Fui un bandido, bandido de amores, que hoy ni con mis flores te puede tener Los amores se ganan, se pierden, y hoy lo he perdido, no puedo creer Las razones son insuficientes, yo no puedo aspirar a tu amor Sé que el hijo que llevas en brazos, no es tan solo tuyo, sino de los dos Pasó el tiempo que tú me esperabas, y hoy por fin comprendo que me faltó valor Soy bandido, bandido de amores, ahí dejo las flores que te iba a mandar A mí los perdones, me llevo a tus besos, y eran tantos huecos de mi soledad Y no te olvides chiquitita, que el niño no es tuyo, y no lo hemos dos Las razones son insuficientes, yo no puedo aspirar a tu amor Sé que el hijo que llevas en brazos, no es tan solo tuyo, sino de los dos Pasó el tiempo que tú me esperabas, y hoy por fin comprendo que me faltó valor Soy bandido, bandido de amores, ahí dejo las flores que te iba a mandar A mí los perdones, me llevo a tus besos, y eran tantos huecos de mi soledad Soy bandido, bandido de amores, soy bandido de amores, ahí dejo las flores que te iba a mandar El perno de llanto, al saber que un niño, sin razón motivo, no tiene papá Y aquí está la diferencia musical de Bobo Manches Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, yo sigo esperándote como ayer Viste mi amor, mi corazón, sincero, que nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera, que sigo esperándote como ayer Dice mi amor, dice mi amor, mi corazón, sincero, yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Estos eran, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Estos eran, dos amigos, que venían de Mapimí Que por no venir Cedioquis, robaron Guanaceví Ellos traigan dos caballos Un oscuro y un jovero En lo oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traigan maquinaria con muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren, que viene de Bermequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos Y van a hacer su jornada, a lomo de sus caballos La fiesta se celebraba, en el rancho del Picayo Su padre le dio consejo, cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir Me dicen, el asesino por ahí Y dicen, me anda buscando la ley Porque maté de manera legal, la que burló mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi hombre y mi ser, mi vida y mi corazón Ya está en el cielo, juzgada de Dios De allá, de lo alto, si acaso me dé Sabrá la ingrata que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego hasta ver la ocasión De ver al hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero vengarme también Del que me hizo criminal El chico chino Que mí me hizocría Que mí me hizo infeliz No me hizo infeliz Que mí me hizo fin Gracias por ver el video.